La, 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 la No te vayas de mi lado, serrana no viense más Y para firmar la paz, en la palma del condado Nos vamos a emborrarlao El rosario de la aurora, va cantando por mi cane Y el dios que salve María, se va perdiendo nervadil El rosario de la aurora, pasa junto a tu ventana Y de fiesta lo clavelé, a la luz de la mañana Y en la puebla me crié En el almendro he nacido Y en la puebla me crié Desde que te he conocido Vivo en palo, me move Porque tú me lo has pedido El rosario de la aurora, va cantando por mi cane Y el dios que salve María, se va perdiendo nervadil El rosario de la aurora, pasa junto a tu ventana Y despierta lo clavelé, a la luz de la mañana Yo me quito los zapatos Cuando te encuentro dormía Yo me quito los zapatos Y rezo mis emociones Delante de tu retrato El cielo me lo perdone La 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 Gracias por ver el video.